Lo mirarán bien vestido Siempre con su porte fino Un hombre muy distinguido Mi respeto es pa'l amigo Por allá en San Luis San Pedro Lo verán en carros nuevos Aguerridos Y al porcierto Tenía que ser de guerrero En cada fin de semana Se amanece en la parranda Whisky del pan o mucanas Del doce pa' la pisteada Tampoco falta lavada Pa' que beban con más ganas Pa' los que no lo conocen Jefe Gordo Lorenzana Le gustan mucho las aremas Pues en su cintura Su corta no falla Que no falte el consentido Buenito plateado Como se arremanga Rosario, reloj y esclava De oro que siempre carga Muy cabrón pa' los negocios Por eso sobran las patas Y arriba San Luis San Pedro Guayabillo Y puro grupo de gritado Cuando hay chance da la vuelta Pa' su pueblo Guayabillo Pa' visitar su familia Y a sus amigos queridos Se llega el fin de semana Y en las fiestas se amanece Compadre Escuto y Alfredo Siempre al tiro y al pendiente Como extraña a sus hermanos Fueron dos gallos valientes Mudo y Raúl Lorenzana Fueron gente con la gente Que toquen Choy Espinosa Las pide dos o tres veces Dice canta en mi corrido Pa' seguir con el ambiente Un hombre muy respetado Que se ha ganado el cariño de la gente No puede faltar su hijado Que anda a la orden Y que tanto quiere Y su tesoro más grande Valeria, su hija querida Con quien anda a todos lados Y quien mucho a él lo cuida Música 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 Música